y lo que advertíamos Javier no se da paso a la reconsideración quedan en firme los resultados obtenidos tras la moción del asambleísta Pavel Munoz y con su autorización solicitamos la presencia del asambleísta Marcela Priscila Holguín Naranjo en el estrado principal del pleno de la asamblea nacional a fin de proceder con la respectiva posesión en el cargo en estos momentos se posesionará la primera vicepresidenta de la asamblea nacional la legisladora Marcela Holguín Naranjo quien sigue saludando y recibiendo felicitaciones por parte de sus compañeros de bancada y se posesionará con 90 votos afirmativos se dio esta designación, 36 votos negativos 9 abstenciones, luego se tuvo la reconsideración de la votación solicitada por el asambleísta Pavel Munoz quedando con 35 votos afirmativos 87 negativos, 1 voto en blanco y 12 abstenciones dando por sentado precisamente la designación de Marcela Holguín como la primera vicepresidenta de la asamblea nacional podemos ver que saluda con el titular del legislativo Virgilio Saquicela también con los miembros del consejo de administración legislativa y se tomará en este momento el juramento al asambleísta Marcela Holguín como primera vicepresidenta Marcela Holguín Naranjo jura usted por su honor que cumplirá fielmente las atribuciones otorgadas por la constitución y la ley en el desempeño de sus funciones como primera vicepresidenta de la asamblea nacional por Dios por mi patria por mis hijos y por mi bancada si jura si así lo hace que la patria y el pueblo ecuatoriano le reconozcan caso contrario le juzguen queda usted legal y constitucionalmente posicionada como primera vicepresidenta de la asamblea nacional del Ecuador y de esta manera ya se ha tomado el respectivo juramento por lo tanto se lleva adelante la posesión del asambleísta Marcela Holguín como primera vicepresidenta de la asamblea nacional el juramento lo ha tomado el titular del parlamento ecuatoriano Virgilio Saquicela y desde este momento ella ya ocupa el sitio que en el pleno de la asamblea nacional está asignado para las autoridades de la legislatura ecuatoriana se firma en este momento el acta correspondiente el acta de posesión correspondiente podemos observar y contamos sobre todo a quienes nos siguen por la señal de la radio que la firma a este acta es colocada en este momento por el presidente de la asamblea nacional corresponderá lo mismo al asambleísta Marcela Holguín como primera vicepresidenta de la asamblea nacional realizarlo las fotos correspondientes las fotos de rigor y en este momento ya se ha convertido la asambleísta Marcela Holguín en la primera vicepresidenta de la asamblea nacional vamos a escuchar si tal vez ella va a dirigir algunas palabras o no al pleno de la asamblea nacional y se siguen escuchando las felicitaciones también sobre todo de asambleístas de la bancada UNES la asambleísta Marcela Holguín va a dirigir unas palabras gracias gracias